Ya llevamos cerca de 2.400 chicos inscriptos y va creciendo porque se siguen sumando docentes, algo fantástico también, que quieran participar de esta propuesta que tiene por centro de actividad la matemática, la lengua, las técnicas de estudio. Son clases casi particulares para los chicos, un refuerzo muy importante después del tiempo de la pandemia. Junto con esto, ampliación de jornada escolar. Todas las escuelas de Río Negro tienen al menos una hora más de clase todos los días. Entonces vemos gran entusiasmo los porteros que ayudan, los docentes que se comprometen y las familias que aportan su granito de arena trayendo a los niños y a las niñas, a los jóvenes y a las jóvenes a estos espacios de aprendizaje. Bueno, estamos muy contentos por la recepción de la propuesta, sobre todo con las familias y con los docentes y las docentes que se han inscripto para venir. Hoy comenzó en 20 localidades de la provincia la propuesta, 20 sedes, tenemos más de 2.300 estudiantes inscriptos y se anotaron más de 600 talleristas para docentes, para ser designados como talleristas. Así que muy contentos, esto que vieron ustedes hoy acá se está replicando en todas las localidades de la provincia. Así que con mucha expectativa y muy convencidos de que era un espacio que hacía falta y que las familias lo están aprovechando. De aquí en más van a ser todos los sábados, además de los talleres que ya tenemos pensados, que son para lo que designamos a los docentes. La idea es que puedan, algunas otras propuestas, como algunas de las que vieron acá hoy, puedan ir circulando por los talleres. Vamos a tener talleres de seguridad vial, vamos a tener talleres de bandas, de coro y orquestas, circulando por los talleres. Vamos a tener las salas de escape, desafíos de saberes. Así que va a ser una propuesta súper interesante, divertida y en la que van a aprender un montón. Bueno, nosotros iniciamos esta propuesta como una experiencia, buscando la adhesión y viendo cómo nos iba. La verdad es que nos sorprendió, muchísimos docentes quisieron participar de esto y sobre todo los chicos y las chicas que se han inscrito en toda la provincia. Así que creemos que vamos a crecer, va a haber nuevas propuestas, ya las iremos anunciando. Primero queremos fortalecer matemática y lengua, entendiendo que son dos grandes campos de conocimiento estructurantes de todo lo demás. Así que muy, muy contentos, muy agradecidos. Pablo Núñez, el ministro, ha tomado con gran compromiso esta iniciativa. Y junto con otras iniciativas, nos va permitiendo fortalecer los aprendizajes de nuestros chicos y nuestras chicas, porque tenemos que fortalecer el pensamiento, la comprensión para poder hacer una buena lectura de nuestra realidad. Nosotros hicimos la recuperación de los días a partir de la reprogramación del calendario escolar. Y además, la hora más y esta clase de los sábados suman prácticamente dos días más a la semana. Así que tenemos allí muchas oportunidades de recuperar todos los conocimientos, de seguir en contacto con los docentes, con los chicos, con la familia. Gracias.